Irlanda saca adelante una nueva ley del aborto en la Cámara Baja con 127 sufragios a favor, por 31 en contra. El Gobierno de coalición del conservador Enda Kenny se ha congratulado por esta legislación, que pasará el trámite del Senado donde Kenny tiene mayoría y se prevé que entre en vigor el 18 de julio. El Ejecutivo asegura que apenas cambia la práctica del aborto, sino que aclara los procedimientos. En resumen, en Irlanda seguirá siendo ilegal, salvo en caso de peligro, para la vida de la madre una consideración que queda en manos del médico. Los más conservadores aducen que la introducción en la ley de la amenaza de suicidio como supuesto de peligro vital llevará a los abortos a la carta, mientras que los sectores progresistas, cuyos diputados votaron en contra, aseguran que sigue siendo la más restrictiva de Europa y que no evitará el peregrinaje que más de 4.000 irlandesas hacen al año a Gran Bretaña para abortar. El texto prevé hasta 14 años de cárcel para madres o médicos que sigan procedimientos contrarios a la ley.